Es una buena para los inquilinos y una mala para los propietarios. En un contrato de alquiler, el mes de comisión a la inmobiliaria lo tendrá que pagar el locador y ya no el locatario. La ley ya está lista para salir y hay amplio consenso para que sea aprobada en la legislatura porteña. Para nosotros es un avance importante, somos más de un millón de inquilinos en la ciudad de Buenos Aires. Ahora el inquilino va a tener una posibilidad más de alquilar de forma justa. Si bien esto no soluciona el problema general, me parece que nos acercamos un poquito más a alquilar de otra forma. Del otro lado del mostrador, las inmobiliarias denuncian que el proyecto será nocivo para el sector. Advierten que el efecto será el contrario al que se busca, que los alquileres van a subir en vez de bajar. Y afirman que no será la única consecuencia. Las consecuencias que va a traer esto en el mercado va a estar dado en que va a ser una situación desbastadora para aquellas inmobiliarias pequeñas o unipersonales. El objetivo general de la norma es bajar drásticamente los costos para entrar a una vivienda. Y hay otras cosas que deben saber los inquilinos. Por ejemplo, que los gastos de gestión que cobran las inmobiliarias no existirán más. Solo tendrán que abonar lo que cuestan trámites como pedidos de informes o certificación de firmas. Además, todas las inmobiliarias de la ciudad van a tener que tener carteles con los derechos de los inquilinos. Y por otro lado, y esto también es importante, los inquilinos vamos a poder hacer denuncias en caso de incumplimiento de esta ley en el IBC. Porque antes eran el Colegio de Corredores Inmobiliarios quien tenía que controlar a las inmobiliarias de que cumplan la ley y por supuesto que nunca la hicieron. Y hay más polémica y fuego cruzado. Para las inmobiliarias, el importante aumento de créditos hipotecarios también influye en que se caiga el mercado de alquileres. Y dan sus razones. Muchos propietarios van a decir, con todos estos costos operativos que tengo, con toda esta situación, no me conviene alquilar.